¿Y cómo ha terminado Jesús Botillo jugando el Betis de Pellegrini ante el Valencia? Pues Juan, ha terminado, como ha comentado el entrenador en rueda de prensa, a por todas. Cambios súper ofensivos, cambios tal vez incluso sorpresivos, pero hay que tener en cuenta que el miércoles hay otra final. El doble pivote con Carvallo y con Guido Rodríguez en el centro del campo para tener el control con el portugués, estando el argentino siempre atento a esa posible alternancia en el juego ofensivo del Valencia, muy vertical, como ha demostrado. Aitor en banda izquierda, ha tenido las mejores ocasiones en la trama final. Y Lainez en la derecha, todo esto acompañado de Borja Iglesias como punta de referencia y Canales sustituyendo a Fekir. Podemos decir, en definitiva, que lo que Pellegrini ha intentado con el doble cambio es, sobre todo, ganar las dos bandas, tanto la derecha como la izquierda, dando libertad absoluta a Canales. Es decir, intentar por fuera conseguir lo que no se obtenía por dentro, que era llegar y dar amplitud ante un Valencia que se ha replegado muy bien. Los mejores minutos con Aitor, con Lainez también muy vertical, la pierna cambiada, el diestro y el zurdo, y Canales por detrás de Borja Iglesias. Un Betis muy ofensivo, no lo ha dado para ganar, pero la idea que decía Pellegrini ahora en rueda de prensa ha quedado totalmente contrastada. Hay que ir a por el final, sea quien sea, el rival que esté enfrente, Juan. Ahora te pregunto por la posesión, por cómo le ha ido al Betis en cuanto a estadísticas, en cuanto a balón, quién ha hecho más faltas, quién ha tenido menos pérdidas en el laboratorio, Jesús Jotero.